Ya tienes tu servidor Ubuntu LTS 24.04, pero te asusta la administración desde línea de comandos, no dominas los comandos, no quieres hacerlo de esta forma. Bueno, hoy vamos a ver cómo instalarle el cockpit, una interfaz web administrativa que nos va a facilitar todo tipo de tareas. Pero antes, hola hola, amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 24.04 LTS. Sí, en el open source existen decenas, cientos, millones de soluciones, unas más complejas que otras y cada cual puede elegir cuál va a utilizar. Codpit es una excelente solución administrativa para poder administrar todo tipo de servidores geneolinos. Bien, vamos a ver cómo instalarlo en Ubuntu Server 24.04. Te dejo en la descripción un video como yo sugiero instalarlo. Bien, entonces Codpit. ¿Qué es Codpit? Bueno, Codpit es un proyecto de código abierto. Te dejo también su sitio web enlazado en la descripción del video. Cuando ingresamos, nos dice que Codpit, su última versión, es del pasado 25 de abril, la versión 3.16. Aquí de una vez nos comenta que Codpit es una interfaz gráfica de base web para servidores que cualquiera puede utilizar. Bien, especialmente los que son nuevos en GeneoLinux, los que no están todavía muy familiarizados con Linux. Bien, y también, por qué no, para los expertos. Sí, los expertos que quieren ganar tiempo administrando esos equipos. Bien, vienen capturas de algunas de las pantallas. Está bastante informativo este sitio web de Codpit. Más información. Por cierto, te dejo la playlist de Codpit también enlazada en la descripción del video para que veas otros videos relacionados al tema. Por último, nos recuerda que es gratuito. Bien, está bajo la licencia GNU-LGPL. Bien, algunas de las distros que las encontramos ya para directamente desde los repositorios. Instalar Codpit, Fedora, Rehat, Fedora Coreos, CentOS, Kligar Linux, Ubuntu, Arch Linux, Debian, Open Source, Tumbleweed, entre otros. Bien, bueno, vamos a pasar a instalarlo entonces. Ok, yo me voy a conectar vía SSH a un servidor Ubuntu 24.04. Bien, vamos a ponerlo bien grande para que lo puedas ver bien. Ok, vamos a conectarnos. Con una cuenta de usuario que, por supuesto, ya debe estar creada a ese servidor web o servidor de email, el servidor que quieras. Bien, en mi caso es un servidor que utilicé para un laboratorio hace unos videos atrás y que se llama UbubeWeb con Ubuntu 24.04. Bien, vamos a ingresar. Nos pide nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter y aquí estamos ya. Como puedes ver, es Ubuntu 24.04. Bien, el kernel 6843, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué necesitamos para instalar esta solución administrativa? Básicamente, tener permisos administrativos, bien, para poder instalar paquetes. Esta cuenta que estoy utilizando aquí tiene permisos de sudoer, por lo cual vamos a poder instalar paquetes. ¿Qué paquetes hay disponibles? Bueno, los podemos averiguar con un sudo apt-search-cutpit. Nos pide nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Me faltó una R. Y aquí están todos los paquetes que tenemos disponibles para instalar Cutpit. Hay el paquete 389 directory server. Ahora, te comento que no es obligatorio instalarlos todos. Podemos instalarlo instalando paquetes en la medida que queremos o vayamos a implementar servicios. Bien, el que sí necesitamos sí o sí instalar es el principal, este. Y básicamente voy a ir armando, voy a ir armando la línea de comandos con un sudo apt-install. Vamos a pegar Cutpit. ¿Cuál otro vamos a instalar? Está también. Vamos a instalar. Bueno, este no. Este es para desarrollo. El de Network Managers. Vamos a colocarlo. Bien. El Package Kit. También vamos a colocarlo. Que es para instalar paquetes por medio del cockpit. Bien. De una forma más amigable. El cockpit PSP. Para la parte de estadísticas. Vamos a colocarlo. También. A ver. Otros. Vamos a colocar el de Diagnósticos. Vamos a colocar el de Storage. Para manejar las particiones de discos, discos, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a colocar este para hacer interfaz con la administración. Bien. ¿Cuál otro? Muy bien. Por el momento, esos creo que son suficientes. Le damos Enter. Nos dice que debe descargar 40 megas. Bien. Le damos Enter. Ya depende, por supuesto, de tu velocidad de conexión de Internet. Cuánto tiempo se toma descargando. Aquí no creo que se demore mucho. Bien. Ya casi está en la mitad. Ok. Muy bien. Voy a aprovechar y pongo un poquito más grande para que se vea mejor. Esto, por supuesto, debes verificarlo con el APT Search. Porque si estás viendo este video en el futuro, es posible que ya tengas más paquetes. Y puedas instalar otros para la implementación que estás realizando. Bien. Ok. Ya casi termina la descarga. Ya terminó. Ahora comienza a instalar todo. Y otro punto que quiero aclarar es que las conexiones a esta interfaz web son por el puerto 9090. Si tu servidor Ubuntu tiene activo un cortafuegos, debes incluir ese puerto TCP para que permita conexiones. O hacer las reglas para que puedas hacer esas conexiones. Bueno, aquí me dio unos warning. Básicamente es porque es un container y seguramente trató de modificarlo. En el container no existen estos enlaces. Bien. Nada de que preocuparse. Vamos a esperar. Está terminando. Muy bien. Se crean enlaces también. Y bueno, ¿cómo verificamos el servicio que nos acaba de crear APT? Pues con un sudo systemctl. Miramos con un status el servicio cockpit.socket. Debe estar activo y escuchando conexiones como puedes ver aquí. Igual vamos a hacer lo siguiente. Este servicio vamos a habilitarlo para que se ejecute de forma automática. Con un sudo systemctl enable cockpit.socket. Bien. Por si no lo ha creado. Bueno, seguidamente vamos a... Bueno, ya vimos que está activo y esperando conexiones. Así que lo que voy a hacer es que voy a cerrar. Voy a cerrar aquí esta conexión. Y nos vamos a devolver a nuestro navegador. Aquí en el navegador voy a abrir una pestaña y voy a navegar a uweb 2.9090. Bueno, aquí nos muestra este warning. Es normal porque cockpit, el certificado que maneja, es auto firmado. Y cualquier navegador te va a mostrar este warning. No hay ningún peligro porque acabamos de instalar cockpit. Así que sabemos que es confiable. Le damos configuración avanzada, continuar. Ya estamos aquí en el inicio de sesión. En el inicio de sesión nos vamos a loguear con nuestra cuenta de usuario. Bien, en mi caso es Dimeca, la contraseña que le colocamos a nuestra cuenta. Presionamos Enter. Y vamos a la interfaz cockpit. Y bueno, tenemos una serie de datos, pero antes de comenzar, vamos a activar permisos administrativos dándole aquí clic. Nos va a pedir nuevamente nuestra contraseña. La escribimos y presionamos Enter. Ya tenemos permisos administrativos. Vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a venir aquí a Section. Vamos a colocarle tema oscuro. Volvemos a venir aquí. Le decimos Display Language. Vamos a colocarlo en español. Seleccionamos. Ya lo tenemos en español. Y en caso dado que tengas una clave SSH y quieras colocarla para mayor seguridad, aquí lo puedes hacer. Bien. Ahora, ya estamos en cockpit. Como puedes ver, aquí nos dice que estamos con la cuenta de usuario Dimeca en el servidor UbuWeb. También tenemos una caja de búsqueda. Tenemos acceso a la ayuda, que aquí en la ayuda vamos a tener información de cómo utilizar cockpit. En estos paneles, aquí en visión global, tenemos los siguientes bloques. El bloque de salud que nos dice, por ejemplo, si tenemos actualizaciones y sí que las tenemos. También el uso, la información del sistema, la configuración. Y bueno, hay otras opciones, pero vamos a colocar las actualizaciones de paso. Aquí nos dio un error. Bien. Vamos a darle refresh. Bueno, nos dio un error. Así que lo que vamos a hacer es actualizar por línea de comandos. Para eso tenemos una terminal. Venimos aquí a la terminal. Bastante cómoda. Sin tener que abrir una sesión SSH. Y aquí vamos a ejecutar un sudo apt-outdate. Primeramente. Con nuestra contraseña. Se actualizan los índices. Y después ejecutamos un sudo apt-this-outgrade. Bien. Enter. Se descargan las actualizaciones. Bien. Muy bien. En caso dado de que tu actualización instale un nuevo kernel, la recomendación es reiniciar el equipo. Bien. Voy a reiniciarlo. Voy a reiniciarlo. Bueno, esto no es para reiniciar, sino para limpiar pantalla. Así que le vamos a dar más bien un sudo reboot. Bien. Esperamos. Mientras se reinicia nuestro server. Aquí está nuestro server reiniciándose. Ya reinició. Vamos a darle reconectar. Nos volvemos a loguear. Venimos a visión global. Y ahora ya sí que tenemos nuestro sistema actualizado. Bien. La fecha. Hay más información. Ok. El uso. Ya podríamos irnos a redes, por ejemplo, para ver información sobre nuestra interfaz de red. También en la parte de almacenamiento, en registros. Ok. En servicios, por ejemplo. Ok. Todo. Y esto lo podemos hacer vía las diferentes opciones que nos presta Kotpit. Bien. Te recuerdo que te dejo la playlist de Kotpit en la descripción del video para que veas otros videos sobre manejo de máquinas virtuales y más con esta excelente solución web de administración de nuestros servidores en Euriegos. Espero que este video te haya gustado mucho. Recuerda apoyar con un like gratuito. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao. Y nos vemos en Internet. Internet.